Música 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 Y te acordaste el título del perfecto? Música 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 Siento aquí agradecerlo bastante por la ronda. Agradecemos a que siempre son de transporte, ruta, atlántica y el social en el mundo por hacer posible el traslado de Rocío y transporte alante. Y ahora Rocío, ¿estás preparado y listo? Ya, quieres evitar el trabajo para toda la comunidad de Santiago Externe, toda la ciudad. Bueno, en este trabajo hemos tratado sobre la provincia del Oeste, que ha sido una obra muy importante y que se completaba en la ciudad de Santiago del Centro y que ha beneficiado a muchísima gente y a otros pueblos de mi edad. Así que los invito a ver nuestro video y que nos vemos. Sabemos que el agua es uno de los recursos necesarios para la vida en el planeta, y además es valorada por la humanidad debido a los usos y funciones que se le puede dar. Con este video, quería informarles sobre la ejecución del Acuerdo del Oeste, una de las obras de ingeniería más importantes desarrolladas en nuestra provincia. El mismo impacta en una vasta región de 300.000 hectáreas que alcanzan los departamentos de Río Hondo, Capital y Choncha en forma directa. Pueblos, escuelas y familias podrán contar con agua potable tanto para el consumo humano y productivo. Se han construido más de 172 llamales de toma, 26 bebederos y columnas de suministro. La construcción del Acuerdo contempla una obra de toma con captación de agua cruda desde el embalse de Río Hondo y además cuenta con una planta potabilizadora con capacidad para tratar 972 milímetros cúbicos por hora. Para vincular este recurso con cada uno de los beneficiarios, este cuenta con dos llamales de distribución, uno denominado norte de 23 kilómetros y el denominado sur de 93 kilómetros. A este se le suma la red de distribución de agua potable en la ciudad de La Frida, el cual a su vez beneficia a otras localidades como serían La Estancita, Rémez, Pampamuyo, Antilo, Zunchalito, Monte Redondo, Puesto de Medio, entre otros. Así esta obra ha beneficiado a 15 mil santeleños los cuales carecían de ese recurso indispensable. Estamos aquí en el colegio de Fátima, saliendo por el estancita y Rémez a investigar sobre el acueducto de los ayuntos. ¿Cómo es tu nombre? Orieta María Estela. María Estela. ¿Hace cuántos años vive aquí en la zona? 62. Antes de que se ha concretado la obra del acueducto, ¿de dónde obtienen el agua? Desde el curso. Ahí me iba, me anotaba y me traían de escuela. Y luego de que se ha concretado la obra, ¿cuáles han sido sus beneficios? Bueno, ahora nos traen el agua de aquí, que está el caño público frente a la escuela. Bueno, muchas gracias por su información. Que tengan unos buenos días. Estamos aquí en Escuela 129 Severo de Ávila, de la localidad de La Estancia. Y vamos a hacer unas entrevistas a la directora para saber y informarnos sobre la problemática del agua y para investigar sobre el acueducto del oeste. Mi nombre es Teresita del Carmen Bustamante. Sí, actualmente estoy en dirección como directora suplente. ¿Y el agua del acueducto llega directamente al colegio? Sí, llega a través de un caño principal del acueducto, pero no tenemos la instalación realizada en el cuello. ¿Y antes de dónde obtenían el agua? Obteníamos a través de pedidos que realizábamos a recursos hídricos de la provincia. Y bueno, nos transportaban en camiones el agua. Y actualmente, bueno, directamente ocupamos agua del acueducto, que es de suma importancia. Y valoramos esta obra para la comunidad, para todos, la escuela, la comunidad, porque antes las familias también tenían que solicitar el agua en Ciudad Capital. Gracias por recibirnos. Muchas gracias por visitarnos. Bueno, estamos terminando con la entrevista. Me voy satisfecha con la respuesta que me ha dado la directora, sabiendo que este elemento vital que es el agua, llega a toda la comunidad y a toda la gente de la zona. ¿Te gusta el agua que obtienes del acueducto? Sí. Te cruzco. Me voy a hacer trabajo de Rocío, de Santiago, pero es evidente que los chicos para preparar estos trabajos, también, y todas las personas que tienen que llevar a cabo un gran trabajo, de expresión, de estudiar con su gente, y que además cuentan con un poco de una serie de sus movilidades, que es el fin, y que es el fin, y que es el mejor que sea posible. Pasamos a el segundo posteo de la jornada, en el final de hoy, que es una sola gran gestión, que se llama Alejandro, probar un buen día, a preparar un día de la familia de San Juan. Gracias por estar acá, Alejandro. Quien te acompaña en esta jornada, ahora estoy acompañado por las compañeras de clase, y después de estar en química. Mi compañero y doctor de edad de química. Muy bien, Alejandro, ¿hubo que trabajar mucho para el trabajo anterior, o fue una vez tú? No, tengo mucho material, y tengo que esperar más gente que me agregué, que me voy a ayudar a la compañera del proyecto. Bien. Te agradezco. Puedo llegar. Gracias a la gran distancia, gracias a que van a tener un problema que se ha metido, de poder ejecutar, matar a su fin, que es hacer mal, y él me vuelve a cerrar, y le partió la matanza en el viernes. Y tenemos también agradecimientos, Alejandro, por su llegada al bancho, a tu disposición. Agradecemos a la senadora nacional, señora María Raquel Río Firo, que ha hecho posible el traslado de Alejandro, y tus compañeros. Muy bien, Alejandro, estamos listos. En el que me voy a sentar en la cámara, en el aire, para Juan, vecinos, unidos, parientes, y para todo el país, el trabajo que has elaborado. Este proyecto se llama Reescribiendo la Historia, y a tener una parodia, quisimos contar cómo ha sido la misma persona, antes de la implementación del plan, y luego de la implementación del mismo, para mostrarle los beneficios que han traído a la comunidad. Los invito a disfrutar del video. No te olvides de hervir el agua. No te olvides de hervir el agua. No te olvides de la tecnología. No te olvides de la tecnología. No te olvides de la tecnología. Buenos días, nos encontramos una vez más en el programa Con la Gente el espacio diario de la información Aquí contamos con la presencia de mi compañera María Muchas gracias María Ángel Vamos a comenzar esta primera edición de noticias con los títulos que repasaremos durante todas las jornadas Los títulos son Intoxicación por agua María, ¿qué nos puede decir sobre esta noticia? Le ocurrió a una chica que consumió agua del pozo de su casa Está en el hospital con diagnóstico reservado Se supone que el agua no estaba en las condiciones adecuadas para el consumo según el Código Alimentario Argentino Vamos a comenzar esta nueva edición de noticias con un informe especial La Nación, mediante el programa Agua Más Trabajo subsidiará el costo de las instalaciones domiciliarias Estos vecinos son frentistas de la obra subsistema cloacal en el departamento de Ramza Aquí presentaremos un informe con Silvia Carrizo Presidenta de una de las cooperativas contándonos cómo trabaja el ecosistema del departamento El Código Alimentario Argentino El proyecto se desarrollará en tres tramos y estará comprendido por 35 frentes de obra dando trabajo directo a más de 400 personas eliminando alrededor de 35.000 pozos ciegos extendiendo 500 kilómetros de cañería Serán beneficiados más de 138.000 habitantes que contarán con un tratamiento eficaz de las aguas residuales para disminuir las consecuencias asociadas a su falta Muy linda la experiencia vivida en Rawson esperemos que esto se pueda expandir a lo largo de la provincia Así culmina este informe especial del programa con la gente Gracias por acompañarnos una vez más y nos veremos nuevamente Muy bien, pasó el trabajo de Alejandro Jobarra que a la ciudad de San Juan La gente estuvo votando y jugando por otra vez por el sí tenemos una gran parte de la familia un participante que nos vemos en el caso de la gente de Rita Antes me alegra a los tres participantes presentados que quiero Gracias por invitarme Gracias por invitarme Al contrario Juan de Santiago Basteo Bastear, ¿verdad? De Capital Muy bien, Cami ¿Con quién veniste este programa? ¿Con la profesión? ¿Con la profesión? ¿De Química? ¿De Química? Muy bien, Cami ¿Cómo se hicieron el trabajo de ustedes? Yo me gustaría que hay muchas gracias Muchas gracias Gracias, Cami Gracias, Cami Gracias, Cami Gracias, Cami Entonces, ¿qué haces un poco más cálido? ¿Con la profesión del trabajo anterior? ¿Con la profesión del trabajo anterior? ¿Con la profesión del trabajo anterior? ¿Con los cambios? ¿Con los cambios? ¿Puedo hacer las videos anteriormente? Adentro Cuando salí de Santiago Todo el camino lloré Lloré sin saber por qué Pero yo les aseguro Que mi corazón es duro Pero aquel día bloque La escuela es el pilar fundamental Donde no solo nos formamos En el proceso de aprendizaje y enseñanza Sino también siendo partícipes Y constructores de esta sociedad Estas imágenes pertenecientes al Barrio América del Sur Y ejército argentino Manifiestan situaciones que se han vivido En Santiago del Estero a lo largo de los años Debido a condiciones climáticas Y por falta de infraestructura Se produjeron inundaciones en la provincia Afectando a los habitantes del mismo Y como tal Gracias a esta oportunidad Podemos darles a conocer El trabajo que se está realizando En nuestra provincia El gobierno de la provincia Ha desarrollado un proyecto De saneamiento ambiental Que consiste en el ensanchamiento De las cloacas máximas Donde todos los barrios de la ciudad Se verán beneficiados Cabe mencionar que es una obra Muy anhelada y esperada por todos Y así también dar respuesta A una problemática de anegamiento En zona sur Para dar velocidad al tema Los invito a conocer A una damnificada Como primera medida Me gustaría saber Cuántas inundaciones ha atravesado Bueno, en más de 40 años Que vivo en este barrio Hemos atravesado muchas Puedo estimar un número De 8 inundaciones más o menos Y estos últimos años ¿Cómo se los ha vivido Con las inundaciones? Este último año Ha sido muy particular Porque en el mes de marzo Hemos tenido 3 inundaciones En una de las cuales Ha ingresado en las casas 60 centímetros de agua O más ¿Conoce el nuevo proyecto Que ha implementado el gobierno Para dar respuesta A las inundaciones? Sí Tengo conocimiento A través de la comisión directiva De que el gobierno Por fin ha escuchado Los reclamos De este barrio Y que se está haciendo Una obra muy importante Ensanchando el desagüe Hacia el lado este de la ciudad Y también revistiéndolo Y eso solucionaría definitivamente Los problemas de las inundaciones Muchas gracias Tomar conciencia Y no arrojar basura En los desagües También nos involucra Ya que la obra beneficia A todos los que vivimos En nuestra querida marzo de ciudades La refuncionalización Del desagüe pluvial sur Ayudará a evacuar las aguas Evitando el anegamiento En las calles de los barrios Como el testimonio De nuestra vecina Del barrio América del Sur Hagamos mérito Y colaboremos Desde nuestros lugares Para que desde la gestión actual Se pueda dotar A la ciudad de Santiago del Estero Con un sistema de colectores Y brindar un servicio O un alto porcentaje De viviendas En la ciudad capital Paisa no le dé a pedir Antes que llegue el momento Ir en el campo abierto Pero allá donde nací Muy bien, hemos visto El trabajo de Camila de Santiago Les quiero ir a la invitación Entonces Los trabajos de los seis Estos finalistas Pero hoy Esta es la última Estos finalistas De la gran Pero antes De los que decidieron Más Estos finalistas La gente Ha votado Para ver Hacer Entonces En el campo Y Este juego Está Finalista ¿Cómo Es ahorrando? Bien Fernando El jurado va a votar con una calificación del 1 al 10, cada uno de ellos. Eso va a tener un resultado para cada uno de los participantes. Además, a través de las redes sociales, Facebook, Facebook, también mensajes de texto y correos electrónicos, el público va a elegir el video de su preferencia. Los dos videos más votados van a ser los videos en cuenta y los calificados con 4 puntos el video más votado y 2 puntos el segundo video más votado. La suma del voto del jurado más la suma de las redes sociales y del voto del público va a hacer quien delfina el video ganador. Entonces, vamos ahora a una lavar. Un pausco. En este caso continuamos del Instituto Tecnológico de Leopoldo Mariscal, donde Chaco me trabaja como promotor de educabilidad y calidad de vida. El segundo acueducto de Chaco representa la obra de transporte de agua más importante de la historia del saneamiento argentino. Segundo acueducto de Chaco, agua potable para 350.000 argentinos. Transportel Patagónica, una empresa protagonista en la interconexión Pico Truncado-Esperanza, Río Turbio-Río Gallegos, realizando las obras del tramo de 280 kilómetros entre Esperanza-Río Turbio y construyendo la estación transformadora Río Gallegos. Transportel Patagónica, eficiencia, esfuerzo y avanzada tecnología para apuntalar el desarrollo energético de Argentina. Ecosur Bahía, una empresa constructora argentina especializada en sistemas de agua potable y saneamiento. 45 años de permanente actividad, acompañando el crecimiento del país. Ecosur Bahía construyó la planta de tratamiento de líquidos cloacales de campana. Ecosur Bahía, trabajando para mejorar la calidad de vida de la comunidad. Supercemento ejecutó más de 1.500 kilómetros de acueductos y plantas potabilizadoras para 3 millones de argentinos. Supercemento, más de 50 años construyendo obras fundamentales para nuestro país. Coto, una empresa 100% argentina que ha sabido crecer al ritmo del mundo actual y ofreciendo la mejor calidad al mejor precio. Coto es más que supermercados. Es una gran familia argentina que crece pensando en su país. Coto, yo te conozco. Ahora, conocenos vos.